Un trabajo que realizamos muy unidos desde siempre, lo que es la parte de las competencias que al Ayuntamiento le corresponden, como a la Cámara de Comercio y como así el Centro Comercial Abierto, que es lo más importante de todo, porque demostramos una unidad desde hace ya años, ya histórica. Esta iniciativa que estamos presentando hoy de Tiendas Linares nació en su día con intención, lógicamente, de mantenerse en el tiempo, si funcionaba, por lo cual hoy nos demuestra que en esta nueva presentación que ha funcionado y también para diferenciarnos un poquito de lo que también había por el resto de otras ciudades con otros formatos, con otros modelos muy copiados ya y no los veíamos muy originales y nosotros creamos nuestro propio modelo y a través de los años hemos ido poniendo y quitando hasta que hemos conseguido un formato que le gusta tanto a los linarenses como a todos los vecinos de la comarca y fuera de la comarca que nos visitan. Protagonistas, pues los protagonistas son evidentemente ellos, los consumidores y los acompañantes que vienen porque en estas actividades disfrutan todo, grandes y pequeños, porque hay una gran variedad de actividades y demás. Nuevamente es un referente en toda la provincia de Jaén y fuera de ella, como estoy comentando. Somos un centro comercial abierto que cubrimos un área muy importante alrededor de todos los pueblos que tenemos, estamos hablando de más de 220.000 habitantes en todo lo que es el área que tenemos. Por lo cual es muy importante, aunque sabemos que en Linares se respira comercio por todos lados, no solamente en sus centros comercial abiertos, podemos presumir de un gran comercio. Esto lo unimos al comercio de hostelería que tenemos tan importante y la oferta turística que tenemos, por si le añadimos un valor añadido, como es las actividades que ahora nos comentarán y nuevas novedades que hay bastante importantes y de última generación, pues nos estamos encontrando porque es una actividad caballo ganador. Así que sabemos que el día 19 y el día 20 de este mes, que es este viernes y este sábado, todo por Linares se vuelve a poner de moda y se pone de tiendas Linares. Por lo cual todo será muy placentero para los que pasen, van a escaparates, compren, disfruten de sus tapas, turismo, museo, etcétera, etcétera. Un año más porque, como bien sabéis, esta edición la estamos repitiendo en los últimos años, creo que con un total éxito, que gracias a la colaboración tanto del Ayuntamiento como lo que es ACIL, el Centro Comercial Abierto, Cámara de Comercio. Sí es verdad que la cofinanciación está realizada por los fondos FEDE, con la Cámara de España y la Secretaría de Comercio. Este año hemos intentado innovar para hacer un poco un cambio más efectivo para el tema del comercio. Las actividades se van a desarrollar en las calles, como se han venido haciendo estos años atrás, que es cortando el centro comercial de Linares, que sería el 19 y el 20. Concretamente, el día viernes 19, por las tardes, estarán las calles cortadas para que el flujo de visitantes o de clientes puedan hacerlo cómodamente. Y a su vez, también refleja que el comercio en estos dos días van a estar de ofertas, van a hacer una grande oferta para todos los visitantes o ciudadanos que quieran comprar en nuestro establecimiento, van a hacer una oferta especial, con motivo de estos días, animados con las actividades de las calles. Bien, dentro de este referente, que es lo que se viene haciendo habitualmente, también este año queremos hacer una opción innovadora, que es el posicionamiento de los comercios que participan en Internet. Esta función está siendo llevada a cabo por unos profesionales que están visitando los comercios, los cuales están haciendo como una ficha y haciendo fotografías, y están posicionados en Google, concretamente. Cuando alguien entre en Google y busque el comercio tal, saldrán todos los comercios de Linares reflejados con sus características, número de teléfonos, barreros y aperturas. Y yo creemos que eso es una actividad bastante importante e interesante, porque darle visibilidad al comercio a través de las redes, que hoy es tan importante, creo que es un paso más de lo que venimos haciendo en los últimos momentos. Por otro lado, también, desde la mesa que hay constituida para el desarrollo de todos estos elementos, de estas actividades, también hoy, concretamente, de una y media a cinco de la tarde, se va a hacer un curso, pudiéramos llamarlo de alguna manera intensivo, para formación y profesionalización en todo lo que se pueda al comercio. En ello podrán asistir los comerciantes. Es importante darle todo ese apoyo para situarlo, para explicarle cuál va a ser toda la dinámica y cuál va a ser su posicionamiento en el tema de Internet, que creemos que va a ser el tema más importante que entendemos nosotros este año, para darle mayor visibilidad y que tenga mayor competitividad entre los demás retos del comercio. Por ello, invito a todo el mundo que en estos dos días, que esperemos que son dos días interesantes de actividades comerciales, que así no lo ha venido demostrando en estos años atrás, que sigamos potenciándolo gracias a este apoyo que mantenemos, como estoy diciendo, con estas anteriores instituciones. Si es que, por otro lado, creo que eso es lo más importante que queríamos reflejar y si después hay alguna otra pregunta, pues estamos abiertos a ello. A 200, porque hasta última hora la gente lo suele dejar, calculamos de 200 para arriba, seguro. Y las actividades son muy variadas. Son los que se han venido actividades para niños, las calles, que siempre todos estos años hemos venido haciendo. Lo que sí en realidad no va a haber son los escenarios musicales que ha habido otros años. Hemos apostado por más actividad de movimiento de todo lo que hagamos en todo el centro, porque vimos que mueve más el público, que mueve más la gente en todo el entorno del centro comercial. Que se hace a través del Ayuntamiento, Cámara de Comercio, Centro Comercial Abierto y Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, con motivo de la celebración, un año más. No le llamamos este año Festival de Tiendas, ¿no?, sino de Tiendas Linares. Bien. Como veréis, bueno, pues existe una buena armonía entre todos estos agentes sociales de Linares. Existe buena armonía y no puede ser de otra manera. Ellos son los que organizan, ellos son los que preparan todo el acontecimiento con su asociado, que hay que decir que, como bien ha dicho Agustín, son más de 200 comercios los que participan en esta actividad programada. Y, bueno, pues podemos hablar de tiendas de calzado, de complementos, de peluquería, de estética, en fin, todo tipo de comercio, porque tenéis asociado a todo el mundo, prácticamente a todo el comercio de Linares. Como veréis también a través de... Es que, como este año me toca a mí ya, debido a esta revolución que ha habido en el Ayuntamiento, también en el área de turismo, junto con Ángeles, que es la presidenta de la comisión, y yo como concejal delegado, pero como también soy concejal delegado de Seguridad Ciudadana, por el tema de los cortes de las calles, y concejal de servicios, por el tema también del transporte urbano, o sea que me toca prácticamente todo, ¿no? Pero bueno, decir que hemos también querido... Este año hemos querido acercar también, como bien ha dicho Enrique, lo hemos intentado otro año, ha habido otra serie de actividades, otras cosas, pero es que el transporte urbano es complejo en sí. ¿Por qué? Porque lleva y está limitado a unos horarios, a unas líneas, a unas calles, a unos recorridos, y lo que hemos pretendido este año es acercar al ciudadano, a las ciudadanas, acercarlo a la zona del centro comercial abierto, pero en transporte urbano. En transporte urbano. Por eso, esa modificación de líneas que ha hecho la empresa de transporte urbano de Linares, para acercar, como digo, al centro comercial abierto y que realicen sus compras y que disfruten de estos dos días de ocio comercial. Que realicen sus compras tranquilamente, estarán las calles cortadas, no habrá peligro para las personas que, como bien ha dicho Enrique, las vías públicas, y así lo entendemos todos, es de los ciudadanos y de la gente que camina a pie. Así tenían que ser el centro de las ciudades, para la gente que camina. Dejando el tráfico, pues bueno, lo que es su limitación y para eso está el transporte urbano, para paliar ese déficit que puede haber al acercarse con el turismo particular. Desde aquí, pues a mí me queda solo, y en nombre del ayuntamiento, pues agradecer esta iniciativa y, por supuesto, apoyar, que es lo que tenemos que hacer desde la institución municipal. Apoyar y trabajar para que nuestro pequeño comercio, el comercio minoritario, pues tenga esa importancia y que a tantas personas da trabajo, porque son autónomos que se le ocurran todos los días y a los que tenemos que apoyar enormemente, porque sin el comercio tradicional una ciudad no es ciudad. Yo apoyo y apuesto y apostamos por el comercio tradicional de toda la vida. Así que animar a todo el mundo que salga este fin de semana, el viernes por la tarde y el sábado, durante horario de mañana y tarde, ¿no? Habíamos quedado, María, sí, para que salga todo el mundo a realizar sus compras. Esperemos que estos días de lluvia que estamos teniendo, que cambie un poquillo, que salga el solecico y que anime a salir a la gente a la calle. Bueno, estas iniciativas que se llevan haciendo durante muchos años y desde el área de servicios hemos intentado coordinar en diferentes ocasiones, esta es la primera vez que de manera común lo hemos coordinado con el transporte público y a la hora de cerrar el centro, que evidentemente lo que se pretende es que la ciudadanía se haga cargo de la calle y porque básicamente la vía pública es de los ciudadanos, no es del tráfico, lo que nosotros intentamos es garantizar el transporte público y el acceso tanto de las zonas remotas al centro comercial abierto y el retorno del centro comercial abierto hacia sus viviendas, ¿no? El poco tiempo que hemos tenido para la programación, pues bueno, no nos ha permitido modificar las líneas solamente de la supresión. Tenemos previsto que en el futuro se establezca un centro verdaderamente de demanda para las próximas y futuras campañas que se puedan hacer, que se ofrezca verdaderamente una demanda a la movilidad y que seamos capaces de lo que hemos comentado anteriormente, de transportar a la gente desde la afuera al centro y desde el centro a la afuera, permitiendo la movilidad en toda la ciudad. Y básicamente un mayor acceso al centro comercial abierto. Entonces, para este año vamos a modificar, bueno, para este fin de semana modificaremos la línea 6 y la línea 3, ¿vale?, en horario de cuando se van a hacer las actividades, que será el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, ¿no? Y pasando por la calle Julio Burel y la calle Bailén, principalmente, tanto en ida como en vuelta, de la línea 3 y de la línea 6. Todas estas modificaciones también las colgaremos en la página web y para que tengan acceso todos los usuarios. Y, bueno, una vez más, pues agradecer tanto a la Cámara de Comercio y a CIL, pues, bueno, el contar con nosotros para desarrollar la actividad que sea lo mejor posible para todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.